Habitantes de la unidad Villa de los Trabajadores en la Alcaldía Tlalpan denunciaron una construcción clandestina de ampliación de un departamento. Cabe destacar que esta es una zona sísmica y lacustre, por lo cual los habitantes temen por su seguridad. Autoridades del Instituto de Verificación Administrativa notificaron a los responsables. Asimismo, Protección Civil realizó las inspecciones y evidencias de la construcción, por lo cual determinó a través del oficio DGRIPC 040-2021 que la obra muestra un riesgo inminente, ya que se desconoce la cimentación de la edificación. Además, revelaron que no existe un permiso de construcción y registró el derribo de un árbol de la especie Pino de 70 centímetros de diámetro por 10 metros de altura. Los vecinos denunciaron que la persona encargada de la obra debe ser trabajadora de la alcaldía, por lo que temen las autoridades no actúen para evitar que suceda una tragedia. Gracias por ver el video.